Aquí, en Coahuila, los aires remueven el polvo agitado y enaltece nuestro lábaro patria, mostrándonos la grandeza de ser mexicanos, la grandeza de ser coahuilenses. Y el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos nos sentimos orgullosos de resguardar Recorriendo sus dunas, comprendemos el por qué somos privilegiados, pues tal ecosistema, tan árido y a su vez majestuoso, nos traslada espacios mágicos que nos invitan a descubrir las maravillas naturales de este estado que lo hacen único, a explorar aún más allá. Recintos que nos muestran la historia que millones de años atrás dejaron huella y que hoy son parte del relato de nuestra identidad cultural. Formas, colores y texturas que siempre nos han identificado como un país alegre, cálido, generoso, pero sobre todo, único. Y es que tan solo conocer nuestra historia, admirar nuestros vestigios y nuestras edificaciones, nos hace sentir orgullosos. Sabores que conquistan nuestro paladar, olores que parece que conocemos desde siempre, que nos hacen sentir en casa, y sobre todo, nos hacen sentir orgullosos de nuestros orígenes. Llegamos a esta tierra, donde los sabores son palpables, ligeros como el terciopelo, pero a su vez fuertes como su aroma. Sabores que nacen de la tierra y que al paso del tiempo, se convierten en delicias e identidad de un estado diverso, de un estado con encanto. Pues, ¿en qué otra entidad podemos encontrar vinos y vinos a lo largo de nuestro andar? Personajes históricos como Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, quien dio paso a la creación de esta gran institución. Y hoy, aquí, en Coahuila, nos reunimos con las etnias que representan la diversidad de culturas de esta tierra ancestral. Nuestro andar es justamente como se hizo la historia de México. A caballo, recorriendo planícies, llanuras y ríos, llegamos a nuestro primer encuentro, con la comunidad de los Negros Mascobos, quienes nos reciben cálidamente avanzando en unión. Cabalgando al lado de ellos, entendemos por qué somos un solo México. Felices de nuestro andar, nos despedimos y agradecemos a ellos y ellas por un encuentro tan lleno de magia e identidad. Siguiendo en este viaje de ensueño, llegamos a una comunidad única, la de la tribu Kikapur, donde mujeres y hombres han encontrado en esta tierra un paraíso para renacer. Al paso, al trote y galope, nos enorgullece nuestra identidad, porque sólo así, conociendo de dónde venimos, podremos entender hacia dónde vamos. Esto es Coahuila, esto es lo que somos, estas son nuestras raíces. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.